Gracias, compañero Ricardo Curetti. Compañero José Echeverría de Valcarce. Y Aldo Carossi de Varadero. Y por supuesto, como siempre, un agradecimiento especial a este acompañamiento permanente de la senadora provincial, la doctora Cristina Fiore Monti, aquí presente. Gracias por estar, Cristina. A la diputada nacional Artís y por supuesto al diputado nacional decano de todos nosotros, Carlos Kunkel. Muchísimas gracias por estar. Y están presentes también nuestros colegas y nuestros amigos de Alemania que han sido tan gentilmente invitados por la doctora Claudia Tomadoni. Les voy a pedir a ellos sí que se paren para que les demos un caluroso aplauso de bienvenida y de recibimiento en nuestro país. Por favor, si se pueden levantar. Gracias. Perdón, me había olvidado de hablar de nuestro colega de Brasil también. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Dicho lo cual, e insistiendo en que los que estén parados pueden encontrar siempre algún rinconcito donde sentarse. La casa es chica, pero el corazón es grande. Bueno, la casa es grande, pero ustedes son muchos, en realidad. Vamos a dar comienzo a un panel sobre el nuevo modelo de Estado y su marco normativo. Ustedes saben que nos apasiona hablar de los temas que tienen que ver con el Estado, pero voy a tomar particularmente una frase que no todos tuvieron el placer de escuchar, porque tuvimos mesas simultáneas, que nos dejó el arquitecto Eduardo Reze en el panel anterior, en esta misma sala, cuando nos decía que podemos discutir si hay Estado, si no hay territorio. O sea, no hay Estado si no hay territorio. Pero lo que es seguro, nos comentaba el arquitecto, es que no hay territorio si no hay Estado, al menos el territorio igualitario al que nosotros aspiramos. Por este principio de que queremos un Estado construyendo territorio para todos y para todas, es que le vamos a pedir a estos especialistas que nos acompañan que nos den su mirada sobre la materia. Yo voy a tener la tarea de quizás pedirles alguna moderación en el tiempo, pero por supuesto va a ser un placer escucharlos en aproximadamente, estamos calculando, 10 minutos, 12 minutos cada uno. En primer lugar, bueno, van a estar con nosotros, voy a nombrarlos primero a todos, nos están acompañando Luis Balestri, Luciano Scatolini, Alfredo Garay y Jorge Calzoni. Los voy a presentar particularmente a medida que vayamos avanzando en el panel. En primer lugar, va a estar charlando con nosotros Luis Balestri, él es doctor en ciencias económicas, contador público y diplomado en relaciones internacionales, docente de posgrado y de grado de las universidades nacionales de La Pampa y Arturo Jauretche, y secretario técnico del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial de la República Argentina. Luis, bienvenido a la Casa de las Leyes, a la Casa del Pueblo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Antes que todo, agradecer a los organizadores la posibilidad de haber invitado a la Subsecretaría de Planificación Territorial y en parte también al Consejo Federal de Planificación a poder presentar un anteproyecto de ley que en cierta medida creemos que vendría a llenar un vacío dentro de la legislación necesaria para poder gestionar el territorio en las distintas escalas en las cuales se nos presenta la problemática. Antes que todo, algún antecedente, aunque por ahí es algo reiterativo, vamos a hacerlo rápido, es inentendible la presentación de este proyecto sin tomar en cuenta lo que hoy a la mañana contaba Marta Aguilar. Esto forma parte de las distintas estrategias del Plan Estratégico Territorial. O sea, detectado allí un vacío, una necesidad de articular políticas entre todas las provincias y el Estado Nacional, fue que se crea la Secretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, se articula lo que es la política del Plan Estratégico Territorial, y en el marco de eso, o sea, el primer avance del Plan Estratégico Territorial automáticamente es realizado con la participación de las 24 provincias argentinas. Cuando se termina el primer avance y se hace la presentación oficial del Plan Estratégico Territorial, por iniciativa de las propias provincias y también nuestra, surgió la necesidad o el planteo de tratar de institucionalizar esa experiencia de trabajo conjunto que en alguna medida había sido tan rico. Fue por eso que en el año 2008 se crea el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, un espacio institucional destinado a la articulación de políticas de impacto territorial. se trabajaron en tres escalas, una de las cuales era la necesidad de ir desarrollando un marco normativo. Ese marco normativo se presentó un poco, lo dijo Marta hoy a la mañana, en el año 2010, o sea, que es en sí un anteproyecto de ley, que constituye la idea de conformar una ley marco, o sea, si bien como se dijo varias veces aquí aparece que el tema del ordenamiento territorial es una de las facultades no delegadas por las provincias a la Nación, no nos cabe ninguna duda de que hay facultades concurrentes, o sea, la propia Constitución prevé mecanismos o conflictos territoriales o necesidades o problemas donde es inevitable la participación de la Nación. Entonces, hay una necesidad, por otro lado, como Nación, también hay una necesidad de generar un marco dentro del cual referenciar todos los proyectos provinciales que hagan al tema del ordenamiento territorial. Como ley marco está respaldada o está fundamentada en el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución, o sea, que está elaborado a partir del mandato que recibe la Nación de tratar de garantizar un proceso de desarrollo armónico entre todo el territorio de la República Argentina. Un territorio que, lógicamente, apuntamos a que sea más inclusivo y donde fundamentalmente apuntamos a definir determinado tipo de principios rectores y un marco operativo, o sea, principios rectores que guíen los procesos provinciales y un marco operativo que permita coordinar... Pásame, 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 que permita coordinar el... Hay alguna serie de fundamentos en ello. Algunos, casi todos han sido hablados ya en el contexto de hoy. En alguna medida, el anteproyecto de ley lo que ha hecho es recogerla. En primer lugar, el interpretar que la producción, o sea, que el territorio es una producción social, o sea, no es un mero soporte de actividades humanas productivas, sino es un elemento de producción social que está en permanente dinámica. Que esa configuración del territorio, esa producción social, tiene que ser inevitablemente orientada por el Estado como representante legítimo de la voluntad general. O sea, si no es orientado por el Estado, la orientación va a venir a través del mercado y sabemos las consecuencias cuando la asignación social de recursos se hace a través del mercado sin la fiscalización necesaria. Y por otro lado, se planteaba la necesidad de desarrollar herramientas para que el Estado no sólo trabaje en el tema de la orientación, sino que pueda atender las distintas problemáticas que fueron analizadas, que no las voy a reiterar, porque ya fueron, o sea, casi todo el día hablando de ellas, pero que requiere un marco jurídico para poder hacernos cargo de la misma. La estructura de la ley o del anteproyecto de ley es muy simple. Dos o tres artículos introductorios. Un primer título del ordenamiento territorial y del uso del suelo, donde esta es la parte principista y la parte conceptual del proyecto. Posiblemente el elemento más rico porque genera el marco que hablábamos hoy, dentro del cual tienen que desarrollarse los procesos de legislaciones provinciales, o sea, se veían en los paneles anteriores que solamente tres jurisdicciones tienen sancionadas leyes en ese sentido, y también de orientación en lo que hace a los instrumentos de ordenamiento territorial, que fundamentalmente es el plan. El título dos, entonces, es donde precisamente se legisla sobre las características de los planes de ordenamiento territorial. El título tres hace, en alguna medida, a la institucionalidad del ordenamiento territorial. Este anteproyecto lo que pretende hacer es regular, no voy a volver a insistir, todo el mundo ha hablado de las facultades concurrentes de las distintas escalas de territorio, lo que pretende hacer es regular esas facultades concurrentes. O sea, qué cosa compete la Nación, qué cosa compete las provincias, qué cosa compete los municipios, y qué instancias orgánicas son necesarias para poder coordinar políticas, porque en situaciones, en problemáticas complejas como esta, la mayoría de la atención inevitablemente pasa por la coordinación de política. Considera al ordenamiento territorial como la expresión espacial de las políticas económicas, culturales, ecológicas de toda la sociedad. Es una problemática compleja, no se puede, y creo que en la definición de ese tres tipología política nos quedamos cortas. Los problemas complejos no pueden ser abordados con una mirada económica o cultural o ecológica, sino que la mirada integrada tiene que apuntar hacia eso. Define el ordenamiento territorial como una función pública indelegable. O sea, no hay ordenamiento territorial sin la participación del Estado. Digamos, sí lo hay, cuando el Estado no está, lo hace el mercado. Las consecuencias ya las conocemos, las hemos visto y las hemos charlado. Por eso, el planteo del ordenamiento territorial es una función que de modo indelegable le compete al Estado en sus distintos niveles. Hay toda una parte principista. No voy a, por razones de tiempo, transcribir a los distintos principios, pero como decía Marta, en la página de la subsecretaría o en la página web del COFEPLAN, están disponibles el texto de la ley, donde yo invitaría a que los vean. Por ahí, rescatar algunos. Por ejemplo, uno de los principios que debería ser infaltable es procurar la equidad del desarrollo territorial. O sea, tenemos un territorio que ha sido configurado por modelos productivos, posiblemente no queridos, y hay una necesidad de realizar políticas que tiendan en el transcurso del tiempo a revertir estas inequidades. El segundo, tampoco, o sea, la ciudad como una construcción colectiva. Es también un espacio que se construye donde inevitablemente tiene que involucrar a todos los sectores de la sociedad. El tercero, el principio de la sustentabilidad en la explotación del suelo. O sea, los recursos naturales deben ser utilizados considerando su disponibilidad futura, el viejo concepto de sustentabilidad, de poder utilizarlo hoy sin perder de vista el tema de las generaciones que vienen. El cuarto principio que rescaté, también ha sido hablado hoy, la función social del suelo, la función social de la propiedad. Es algo inevitable. Suena lindo decirlo, es una enorme reivindicación para aquellos que nos identificamos con el peronismo, pero en el fondo no es más que reconocer que el interés general prima en este tipo de problemáticas sobre el interés particular. El suelo es un recurso no renovable, no renovable, queremos insistir en la característica que le estamos dando, y es un recurso escaso. Sus transacciones, su construcción, tiene que ser inevitablemente regulada por el Estado. ¿Qué Estado? También hay un principio que hace a algo que también se estuvo hablando hoy, un Estado donde se generen mecanismos de participación ciudadana. El ordenamiento del territorio debe involucrar a los diversos actores sociales que están instalados sobre él. Hay también una serie de principios institucionales, o sea, que definen cómo sería el marco para llevar adelante este proceso de ordenamiento territorial, y hay una serie de principios operativos que apuntan a la forma de llevar adelante el mecanismo de planificación y ordenamiento del territorio. El segundo título habla de los planes del ordenamiento territorial. Allí se realiza una definición de qué se concibe, o sea, qué se entiende por plan de ordenamiento territorial, se lo reconoce como el instrumento integral de lo que serían las políticas de llevar adelante estos procesos de ordenamiento territorial. Y ahí aparece el elemento más importante. El elemento más importante es la obligatoriedad. O sea, la ley estaría planteando la obligación de que las distintas provincias, y también el Estado Nacional, y los municipios, lleven, empiecen a llevar adelante, de un modo gradual, procesos de ordenamiento territorial, o sea, cada uno realizando sus respectivos planes, tomando como si fuesen sistemas o subsistemas de sistemas mayores, la comprensión de un plan dentro del otro. En esta parte también está previsto que el plan sea actualizado cada cuatro años. O sea, estamos hablando de problemáticas muy dinámicas, y que en alguna medida requiere al menos una revisión. Al menos, más allá del monitoreo permanente, una revisión y un repensar las estrategias cada cuatro años. La última parte es la parte operativa del plan estratégico territorial, y en la parte operativa es muy simple, simplemente prevé los órganos de aplicación de la ley, que serían el Consejo de Planificación y Ordenamiento Territorial, Consejo Federal, que integra en todas las provincias y la Nación, como ámbito de coordinación de política, y la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento, de Planificación Territorial de la Inversión Pública. El anteproyecto fue presentado a los poderes ejecutivos nacional y provinciales, y actualmente está en un proceso de difusión y debate. Hemos realizado foros en algunas provincias, en otras provincias realizamos distintos tipos de jornadas de difusión, de presentación y de recoger inquietudes, y en esa instancia quiero invitarlos a todos a que traten de acceder a la ley y traten de aportar. O sea, es un anteproyecto, todavía ni siquiera ha llegado al Poder Legislativo, por lo cual estamos en la etapa de su enriquecimiento, y hoy se dijeron muchas cosas que son valiosos. En esto es importante no perder de vista la naturaleza del país federal, y muy particular nuestro. La última. Un poco las conclusiones. Creo que entre lo que planteó Marta hoy a la mañana y el desarrollo de esto creo que hemos caminado bastante. A veces uno cuando mira lo que hemos hecho dice, parece poco pero es bastante. Pero no cabe ninguna duda que quedan muchas cosas por hacer. En ese sentido creo que el elemento fundamental es consolidar los avances y promover la continuidad y la profundización de este tipo de política. donde el elemento legislativo, o sea, la parte regulatoria de lo que es el ordenamiento, no puede faltar. O sea, creo que hemos alcanzado la suficiente madurez como para poder trabajar una ley que nos regule y nos dé los instrumentos que tanto a nivel de la Nación, de las provincias y de los municipios, necesitamos para regular la producción social del espacio. Nada más. Muchas gracias, Luis. La verdad que el trabajo que hacen Luis y Marta en la Secretaría de Planificación Territorial es más que valioso y los invito, los invito pero con mucho entusiasmo a que lean la producción que ellos tienen generosamente a disposición desde las páginas de Internet, de la Dirección Nacional y del COFEPLAN. Ahora llegó el turno de que escuchemos a Luciano Scatolini, en este caso también y a partir de los que van a seguir, de los expositores que van a seguir, dándole una particular mirada a este tema desde la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por algunas razones que todos conocemos. Luciano Scatolini es escribano público, especializado en materia urbanística, con larga trayectoria en la gestión pública, tuve el placer de compartir gabinetes con Luciano y damos fe a todos los que trabajamos con él, de su desempeño hasta el año 2013 como escribano general adjunto de la provincia de Buenos Aires, actualmente es director de desarrollo urbano de Procrear y es docente en universidades argentinas y en el extranjero. Ha publicado numerosos trabajos de doctrina legal y ha recibido premios por su actuación en políticas urbanas. Bienvenido otra vez a la Casa de las Leyes. Luciano, un gusto escucharte. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias al Congreso Nacional por esta invitación. Como decía Claudia, hace poquito estuvimos acá presentando nuestro libro en relación a esta temática que hoy me han pedido que venga a presentar, que es nada más y nada menos que la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que como ustedes saben es una ley que se votó con amplio consenso en el año 2012, en el mes de diciembre del año 2012, una ley producto de la lucha de muchas organizaciones sociales, de muchas personas anónimas, de compañeros, y básicamente de nuestro pueblo que organizadamente y en el marco de la democracia encontró los consensos necesarios en este tiempo también de la política argentina para que esas luchas históricas puedan ser una realidad concreta y a partir de allí podamos tener nuevos desafíos. Básicamente el título de este seminario, Integración y Ordenamiento Territorial, define muy bien a la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Es una ley que tiene como sentido principal integrar. Nunca fue una ley disruptiva, una ley que buscara fragmentar más una sociedad que en cada uno de los territorios se encuentra muy fragmentada, sino lo que buscó, lo que busca y lo que esperamos todos los que militamos y estamos convencidos de esta ley es que nos lleve a mayores niveles de integración. Esta ley surge obviamente de un contexto en el cual la provincia de Buenos Aires está inmerso, donde el déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo es conocido por todos, seguramente los paneles que ustedes asistieron han profundizado sobre el tema, pero bueno, era una de las cuestiones centrales, la del déficit habitacional. El mercado de suelo es una preocupación permanente que tenemos todos de ver cómo generamos los mecanismos regulatorios para que el suelo urbano quede al alcance de todos los sectores sociales y cambiar la lógica a través de este nuevo paradigma urbano que permite integrarnos todos en un mismo territorio saliendo de esta lógica en la cual tenemos guetos para sectores de altos ingresos a partir de formas de vida en barrios cerrados, countries y demás, y formas de vida muy complejas, muy difíciles, muy dolorosas para los sectores sociales más desprotegidos que habitan en las villas y los asentamientos de nuestra provincia. También esta ley llega en el marco de tener regulaciones legales elitistas, muy pocas provincias con normas de ordenamiento urbano, dos particularmente, la provincia de Buenos Aires, hasta el dictado de esta norma regida por el decreto ley 89.12 del año 77, una ley de la dictadura elitista, tecnocrática, que no definía mecanismos de participación social ni ninguna cuestión ligada a los sectores populares en materia de inserción en el territorio. Los contenidos de la ley, para poder ponerlo en un contexto muy rápido, tienen que ver básicamente con la integración del planeamiento en el urbanismo social, con un concepto muy moderno de este urbanismo social, ligado a prácticas participativas, ligado a principios como la función social y ambiental de la propiedad, ligado al derecho a la ciudad, al reparto equitativo de costos y beneficios que genera el crecimiento de nuestras ciudades, con la intención de achicar la brecha urbana que vamos viendo cada vez más, que se materializa en algunos territorios, sobre todo de la zona norte de nuestra provincia, bien es conocido el ejemplo de la ciudad de Tigre, en donde crecen de manera absolutamente desproporcionada barrios cerrados en contraposición con la falta de acceso al suelo que tienen los sectores populares que se ven necesitados de vivir en zonas marginales y absolutamente excluidas. La idea obviamente del desarrollo urbano desde un criterio ambiental sostenible, la norma, más allá de obviamente estar plasmada bajo criterios ideológicos, porque no hay forma de desarrollar una política pública si no hay una ideología que la sustente, que le dé sentido, que pueda permitir tener una mirada y una posición, no hay normas que sean imparciales o decisiones políticas que sean imparciales, es una norma que toma posición en relación a las cuestiones sociales que formaron parte de los idearios de la justicia social históricamente en nuestro país. Pero no se queda solamente en cuestiones teóricas o simplemente enunciativas, desarrolla instrumentos de gestión, no hay manera de revertir esta brecha urbana, esta lógica de la fragmentación territorial, si no se toman decisiones concretas sobre el territorio. Y esta norma, su mayor fortaleza, sin duda está en sus instrumentos. Por un lado prevé un fondo fiduciario, un sistema de asistencia a sectores populares que hoy no tienen acceso a la banca pública para poder acceder a mejoras de las viviendas o de los barrios en los que habitan, porque no son potenciales receptores de créditos dentro del sistema financiero argentino. También prioriza el valor jurídico de la vivienda desde una mirada no privatista del derecho de propiedad, sino fuertemente social, ligado a la propiedad, como idea de disfrute, como idea de goce y como idea de espacio desde el cual construir un proyecto personal y familiar. La norma también hace una fuerte decisión hacia una nueva manera de construir las políticas urbanas. No podemos seguir viendo que el desarrollo de nuestras ciudades se produzca en la oscuridad entre dos o tres personas que definen qué tipo de ciudades vamos a tener, dónde van a ir a vivir los distintos sectores que conforman esa ciudad y cómo van a ser los usos del suelo. Por eso, en todo el proceso de formación de la norma urbana a nivel local, se instituyen mecanismos participativos de manera absolutamente reglados y dándoles a cada uno de los municipios el enorme desafío de crear los consejos municipales de hábitat que, gracias a Dios, ya tenemos algunas experiencias que van dando cumplimiento a lo establecido en la norma. También, desde el punto de vista técnico específicamente, define en un nuevo orden urbano zonas especiales, tanto de regularización de barrios informales, como de planificación de sectores populares donde puedan definirse en los códigos de ordenamiento urbano zonas especiales de interés social. Es muy importante tener en cuenta que cada uno de los códigos de ordenamiento urbano que se votan en las distintas ciudades conforme a nuestra provincia, van a ser la ideología imperante y la realidad imperante en las ciudades porque allí se decide y se definen los usos del suelo y también la posibilidad o la imposibilidad que los sectores con menos posibilidades económicas cuenten con un espacio dentro del territorio. Esto, obviamente, también es importante decirlo. La ley de acceso justo al hábitat tuvo muchos marcos antecedentes y tomó las mejores prácticas del urbanismo de países, incluso vecinos, como Brasil, donde el estatuto de la ciudad fue en el año 2001 un sendero que iluminó muchos de los caminos que siguió la lucha de la reforma urbana y también, obviamente, la ley colombiana que todos conocen como ley 388 del año 97. Incorpora programas trascendentes para el desarrollo del urbanismo social, programas de lotes con servicios, nosotros estamos haciendo una experiencia del programa Procrear generando suelo urbano en todo el país en donde en un año se han generado 25.000 parcelas urbanas directamente con la regulación estatal e intervención de los municipios y de las provincias con valores de lotes que no superan los 150.000 pesos y que además se dan a pagar a 20 o 30 años a las familias que pueden ser beneficiarias de estos predios, lo que demuestra claramente que teniendo los marcos y la decisión política esto es absolutamente posible. Hace un fuerte hincapié en el proceso de urbanización de barrios informales conocidos como villas de asentamiento, generando mecanismos para el financiamiento de la intervención estatal. No hay ninguna política pública exitosa en esta materia que no esté dispuesta no solo a intervenir de una manera decidida y participativa en los barrios informales sino que además cuente con los recursos necesarios para poder afrontar la escala de la tarea que es enorme que hay por delante. Introduce un factor de equidad en la gestión urbanística a partir del financiamiento de las prácticas territoriales con la participación del Estado en la plusvalía urbana. Ustedes saben que las rentas que genera el suelo urbano o el suelo en general no son generadas por los propietarios del suelo sino por la acción estatal. Nosotros hemos asistido en estos últimos 10 años de la Argentina a un crecimiento enorme de la inversión pública en nuevas rutas, en centros de salud, en equipamiento, en todo tipo de infraestructuras que han valorizado enormemente distintos sectores de las ciudades. También a partir de ello los consejos liberantes han dado la posibilidad de potenciar la edificación de determinadas zonas que antes no podían ser edificadas y todo eso genera un enorme renta, un enorme plusvalía urbana que si es aprovechada en forma exclusiva por el propietario del suelo donde esa renta se produce, se genera una desproporción y un enriquecimiento sin causa y ahí hay una cuestión muy clara en donde el Estado debe intervenir a partir de los mecanismos de captación de plusvalía establecidos en la ley de hábitat. Por último, ya vamos terminando. Justo en minuto me quedaba. Instituye instrumentos muy interesantes para la gestión del territorio que todavía son desconocidos y que esperemos que la participación de todos ustedes en este ámbito permita llevarlos a las ciudades en donde vienen trabajando y a muchos los conozco y sé del compromiso y de las ganas que le ponen a su tarea cotidiana y sobre todo a los intendentes que nos acompañan que siempre están muy atentos a ver qué nueva acción se puede desarrollar sobre sus territorios, sobre sus ciudades y decirles que la ley de hábitat regula instrumentos de gestión como los consorcios urbanísticos, estamos en una experiencia muy interesante en Castelli que también queda muy asociada al programa Procrear, el reajuste de tierras, instituciones novedosas en la faz participativa y también en lo que hace a la movilización de suelo ocioso que sabemos que la especulación es uno de los principales problemas que tenemos para generar ciudades más equitativas porque es un mito que no hay tierra en la Argentina, tierra es lo que sobra en la Argentina lo que necesitamos es decisión para que esa tierra sea dinamizada en función de las necesidades sociales y rompiendo las lógicas del mercado y absolutamente especulativas de unos pocos propietarios. Por último, para cerrar, una pregunta que está flotando desde que la ley se sancionó que es cuándo vamos a lograr la plena ejecución de todas estas políticas públicas porque cada una de estas cuestiones que muy rápidamente repasé no dejan de ser políticas públicas que se deben llevar a cabo con una fuerte decisión y compromiso hacia el desarrollo de la ley de hábitat pleno. El otro día Luis, en una nota que me hacía acá en el canal de la Cámara me preguntaba cuándo se iba a lograr eso y bueno, obviamente uno hace política y tiene decisión y tiene posición política la verdad que yo creo que lo vamos a lograr si el 10 de diciembre jura como gobernador Julián Domínguez en la provincia de Buenos Aires y vamos a poder decirle a todos los vecinos desde la provincia a los compañeros e intendentes que hay un fuerte compromiso y una decisión para que no se vuelva nunca hacia atrás en las políticas sociales ligadas al hábitat. Muchas gracias. Esto va tomando color Muy bien, gracias Luciano Bueno, vamos a escuchar ahora al arquitecto y urbanista Alfredo Garay Freddy Garay, maestro de muchos de nosotros ¿Quién no ha leído algunos de los artículos del arquitecto Garay? el expresidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero miembro del directorio de Procrear profesor titular de planificación urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA y ha sido secretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires Alfredo, un gusto tenerte en esta casa un gusto tenerte en el Instituto de Capacitación Parlamentaria te escuchamos Bueno, muchísimas gracias por la invitación y digamos la verdad mucho placer en venir a conversar y a poner el hombro, digamos es momento de poner el hombro me parece si hay algo que ha distinguido estos últimos 12 años de gobierno no ha sido la decisión de planificar desde el principio Néstor Kirchner, Julio De Vido decidieron cambiar el nombre al viejo Ministerio de Obras Públicas y ponerle planificación federal y en este sentido siempre ubicar el pensamiento por delante de la acción y programar ejecutar, digamos desde una estrategia, desde un plan creo que lo venimos viendo y en la medida que se iban implementando los mecanismos de planificación también veíamos que las políticas públicas iban saliendo de la emergencia de la desesperación por generar empleo de la salida de la crisis y empezaban a perfilar un perfil de país hoy en día muchas veces llamamos el modelo pero claro de golpe la pregunta muchas veces cuáles son las cosas concretas del modelo si en lo territorial el modelo tiene una expresión digamos si puede leer si hay una idea de hacia qué país vamos avanzando y creo que en este sentido por ejemplo la formulación del plan estratégico territorial de alguna manera materializa estas cuestiones las concreta yo me acuerdo cuando estudiaba planificación lo que en general los profesores nos decían eran que habían elaborado unos planes maravillosos pero que no se habían podido llevar a la práctica digamos que eran unos libros digamos muy útiles pero como los políticos no entendían nada y digamos no entendían la profundidad de su pensamiento digamos esos planes no habían podido ser llevados a la práctica en algunos casos muchos peleaban porque los planes se conviertan en ley y entonces ahí yo creo que nuestros primos los radicales digamos tienen una clara marca en esto que consideran que cuando las cosas se convierten en ley ya están es decir ya van a suceder yo me acuerdo siempre que me tocó trabajar con un ministro que me decía Freddy nunca trates de sancionar una ley que después no la vas a poder aplicar y ahí es donde viene una tercera dimensión es decir que digamos más o menos en la década del 80 en el 90 se empezó a hablar de la relación entre planeamiento planificación participación y gestión es decir la participación incluía una cosa que son las fuerzas sociales que reivindican un plan como sus propias banderas como su propia reivindicación no hay plan que no puede identificar actores sociales que estén dispuestos a llevar ese plan adelante bueno esa por ejemplo era una falta del planeamiento tradicional no identificaba con claridad quienes eran los actores dispuestos a pelear digamos por estas cuestiones que no era solamente la aplicación de una racionalidad sino la existencia de una puja entre actores sociales que definía qué se podía hacer y qué no se podía hacer la segunda cuestión efectivamente tiene que ver con la gestión es decir cuáles son los dispositivos institucionales dispuestos para implementar un plan y cuando digo estos dispositivos lo digo un poco en el sentido de Foucault es decir y digamos también digamos para apelar lo que es el pensamiento de Gramsci no estos mecanismos de intermediación que procesan conflictualidades sociales es decir como es el orden institucional a través del cual en cada cuestión concreta se procesa una conflictualidad qué quiero decir con esto que implementar un plan supone contradicciones supone conflictos y esto es lo que a mí me gusta de lo que ha pasado estos 12 años hay planes pero hay un conflicto que de alguna manera grafica que esos planes están intentando implementarse es decir hay una puja por el poder donde los sectores subordinados se sienten acompañados por su representación política consiguiendo conquistas que de alguna manera estructuran un proyecto del país y creo que esta es la cuestión que ha sido planteada que es bueno repasarla en términos conceptuales y que yo creo que es indispensable plantearla de aquí para adelante es decir es necesario planificar es necesario que los planes incluyan en sus programas en sus propuestas digamos las reivindicaciones de los sectores subordinados los sectores que sufren digamos por la situación actual y es necesario que la ocupación de los espacios institucionales tengan gente con vocación de sostener el conflicto que significa gobernar que digamos la política no es necesariamente la diplomacia no es digamos llevarse bien con todos a veces es poner la cara tener el la piel dura y bancársela digamos como dice el rock and roll yo quiero saber si te la vas a bancar cuando está todo bien cuando está todo mal sobre esto a mí me gustaría muy brevemente digamos hacer un pequeño ejercicio con algo que con algo que propusimos digamos como un plan para el área metropolitana es decir en un momento dijimos el problema es cómo construir una agenda para el área metropolitana que debería ser una agenda común entre la provincia y la ciudad y todos sabemos las dificultades que tenemos para construir una agenda común pero definía 12 cuestiones y uno diría pensamos que la situación del área metropolitana cambiaba si atendíamos esas 12 cuestiones bueno en el 2004 el drama era la energía no es decir las fábricas trabajaban solo en dos turnos había que pedirle a los centros comerciales que apaguen el aire acondicionado porque la electricidad no alcanzaba para nada digamos una primera cuestión de lo que era la primera temática un primer paquete de cuestiones era cómo reformular la estructura de soporte de la producción que tenía cuatro debilidades una debilidad era la falta de energía otra debilidad era las debilidades del puerto una tercera cuestión era el sistema vial de accesos al área metropolitana y una última cuestión era que la estructura industrial estaba montada sobre unas fábricas unos soportes que habían crecido en la década del 40 el 50 y no había digamos era una estructura ventusta obsoleta para sostener los nuevos procesos productivos si nos miramos qué pasó con esto bueno evidentemente el panorama energético hoy es totalmente otro se terminó Yacyretá se han terminado las presas como se llaman las centrales atómicas digamos en Atucha 1 Atucha 2 y digamos si en este momento hay algunos problemas en distribución no estamos teniendo problemas en la generación es decir hoy en día es posible sostener un proceso industrial moderno porque tenemos energía para sostenerlo esto no quita que hay que seguir produciendo energía y en esto hay un programa de nuevas represas de nuevas acciones que garantizan la existencia del sistema no en el área metropolitana de Buenos Aires en todo el país que cada vez está más interconectado la segunda cuestión tenía que ver con la discusión del puerto en un tema tabú cuando planteamos el tema digamos en el plan era el tema más duro el más imposible bueno hoy en día casi todas las noticias son del crecimiento del puerto de La Plata la aptitud digamos de un nuevo frente portuario la necesidad de construir un frente digamos de última generación y en este marco respecto del puerto de Buenos Aires comprender también que la transición no es una cosa inmediata que va a llevar un tiempo que la construcción de un puerto de última generación no necesariamente supone la negación del puerto con todas las restricciones que tiene es decir este tema no ha pasado desapercibido está en la agenda hay obras se han hecho cosas ha avanzado una tercera cuestión tiene que ver con la estructura vial la estructura era una estructura radial bueno la discusión era si valía la pena hacer estructuras concéntricas casi todos los estudios de mercado decían que no eran rentables sin embargo la ruta 6 ha tenido un plan de obra sostenido poco a poco se ha ido transformando y la ruta digamos lo que es la autopista presidente Perón la continuación del camino del buen aire que ha tenido dificultades de todo tipo para encontrar financiamiento sin embargo también es una obra que está licitada adjudicada y si uno pasa por la matanza ve que hay ciertos nudos viales que están en construcción de una obra que avanza una cuarta cuestión tiene que ver con el sistema de parques industriales bueno en estos días ha habido todo tipo de anuncios al respecto ha habido más de 300 parques industriales en la provincia y sobre esto es una tendencia que se verifica a mi me ha tocado verificarlo de cerca en el caso de la matanza una reorganización del espacio productivo por un lado con la rehabilitación de antiguas fábricas como en el caso de la Cantábrica y por otro lado con la reorganización del espacio productivo en nuevos pasos industriales en nuevos parques industriales bueno podemos decir que de esa agenda podemos hoy dar cuenta de avances de avances importantes y esto ha supuesto digamos por un lado una acción del Estado pero por otro lado el instalar ciertos temas en las reivindicaciones de la sociedad un segundo paquete sobre el que vivieron muy rápido tiene que ver con la problemática estrictamente urbana ahí veíamos cuatro cuestiones las redes de agua y cloaca donde había una cantidad importante de población que no tenía acceso a la red simplemente para decir que el tema ha estado en la agenda hoy en día hay un millón setecientas mil personas que han accedido a la red de agua y setecientos sesenta y cinco mil personas más que han accedido a la red de cloaca es decir claro todavía no hemos logrado el servicio universal digamos que se proponía como meta pero yo creo que como nunca en la historia moderna digamos del área metropolitana de Buenos Aires hemos visto tanto AISA como APSA digamos avanzando con producción de redes digamos y acompañando el retraso que tenía el proceso de urbanización un segundo tema tenía que ver con el sistema de transportes que realmente era calamitoso y en este sentido se decía que había dos líneas básicas digamos para avanzar la primera era la constitución de una autoridad metropolitana de transporte que fue constituida aunque con bastante dificultad con la integración de la ciudad en esta autoridad y la segunda cosa que crear la autoridad no le cambiaba la vida a la gente lo que había que tener era un boleto intermodal que permitiera que un vecino Florencio Varela llegara hasta el lugar de trabajo combinando medios con el mismo pasaje en este punto podemos decir que el punto duro digamos de esta transformación era separar al que transporta del que recauda era como sacarle la recaudación a las líneas de colectivo y esto pasó de hecho la implementación del SUBE modificó este sistema y hoy digamos poder hacer que la tarjeta SUBE sea una tarjeta que combine medios de transporte simplemente una cuenta es una decisión política y una manera de cómo complementar los números ahora de golpe es interesante cuando vemos esto cuando se implementó la SUBE digamos cuál fue la respuesta que tuvimos desde la sociedad y la sociedad aplaudía pero el diario La Nación y La Nata hacían denuncias en la televisión de lo que era el negociado en la SUBE los niveles de transporte y por qué y porque había una parte del sistema bancario interesado en convertir a la SUBE en una tarjeta de crédito como hicieron con el monedero y por lo tanto digamos la posibilidad de apropiarse de la recaudación que significaba el sistema de transporte y que no lo funciona el Banco Nación obviamente ese conflicto dio miedo y el paso que seguía que era avanzar en convertir a la SUBE en una tarjeta con combinatorias digamos esperó bueno esto es un poco lo que pasa es decir uno propone líneas de trabajo avanza sobre un sistema de intereses y como nos dice Matus la realidad contesta la realidad también juega la realidad también nos impone digamos la necesidad de tener un pensamiento estratégico lo que es interesante es también como la realidad cambia las importancias en la agenda y hay que decir que dolorosamente el sistema de transporte nos planteó un cambio de su relevancia en la agenda a partir de los accidentes que tuvimos y esto en el sistema de transportes determinó un cambio sustancial del sistema ferroviario donde hemos tenido una de las transformaciones más radicales que ha tenido el área metropolitana de Buenos Aires en los últimos años hoy en día el panorama del sistema ferroviario es absolutamente otro incluso impensable en el momento en que teníamos las propuestas digamos más ambiciosas para plantear un plan para el área metropolitana bueno acá hay dos temas que van vinculados con esto con la expansión urbana es decir el área metropolitana de Buenos Aires incorpora un millón trescientos un millón cuatrocientos mil habitantes cada diez años sea la población de Rosario o la de Córdoba nueva cada diez años y esto sigue sucediendo desde que hicimos el plan hasta ahora y debemos tener ya ochocientos novecientos mil habitantes más es decir quiere decir que el tema de la tierra el tema de la vivienda es un tema central es decir dónde se alojan estos habitantes y en este sentido sigue pendiente la pregunta la mancha urbana se expande o las áreas que ya están servidas se densifican cuáles son las políticas urbanas que avanzan en esto y en esto decimos que los resultados que podemos presentar digamos tienen limitaciones por un lado se ha construido vivienda como nunca y aunque en este momento y yo me siento parte y me siento muy orgulloso digamos de los éxitos logrados por el plan federal muchas veces hay una tendencia a opacar todo digo del procrear hay una tendencia a opacar todo lo que ha hecho digamos el plan federal es decir la cantidad de viviendas el alcance de estas viviendas en un formato de una vivienda básica con una parcela bien servida donde la gente puede desplegar una estrategia de transformación de esa unidad teniendo un taller teniendo un local o ampliando digamos esa casa básica algunos programas como el programa de villas han tenido realmente resultados espectaculares cuando uno mira Villa Tranquila cuando uno mira Carlos Gardel cuando uno mira el Mercadito en La Plata etcétera realmente y bueno y el procrear hoy en día genera mucha expectativa atiende sobre todo la problemática de los sectores medios medios bajos pero digamos es una política que nadie se animaría digamos a tocar si digamos el otro avance que podemos decir es la ley de suelos en la provincia de Buenos Aires digamos la transformación de la ley de acceso al hábitat social y en este punto podemos decir que la implementación de un mecanismo de planificación municipal que defina que todos los municipios tengan sus planes controlen la expansión etcétera es una asignatura que sigue pendiente las últimas cuatro cuestiones digamos planteadas digamos en el plan tenían que ver con la cuestión ambiental sobre el tema de cuencas podríamos decir que Matanza Riachuelo ha tenido digamos una intervención bastante espectacular con esta cuestión de que la justicia interviene y fuerza los compromisos hay que decir sin embargo que la cuenca del Reconquista y la cuenca del Luján son asignaturas pendientes y son puntos fundamentales digamos para seguir avanzando el tema del Siamse es un tema que podríamos decir ha hecho crisis y hoy en día si bien hay unas propuestas de reorganización de lo que son los sistemas de tratamiento de residuos en el área metropolitana yo creo que ahí hay un punto y esto la cuestión ambiental en estas cuestiones centrales no ha logrado mellar digamos la agenda de prioridades del Estado sobre esto había dos cuestiones más que proponía el plan uno era un sistema de áreas verdes metropolitanas ha habido algunos esfuerzos yo en eso nunca voy a dejar de señalar por ejemplo el aporte que ha hecho Tecnópolis digamos como recuperación de un área vacía de un antiguo cuartel a convertirse en un espacio público digamos de gran actividad pero hay que decir que hay muchas áreas verdes vacantes de propiedad del Estado que podrían tener un uso mucho más eficaz como áreas verdes de uso público escala metropolitana el último punto tiene que ver con las políticas del borde periurbano yo diría que el INTA ha sido ejemplo en el desarrollo de políticas sobre el borde periurbano ha abierto una dirección especial sobre el tema armado sistemas de huertas para fortalecer lo que es la actividad rural digamos en las áreas de borde pero sin embargo vemos que la especulación inmobiliaria sigue avanzando sobre ese borde como si fuera tierra de nadie convirtiendo como en el caso del Nordelta o el nuevo Nordelta en Escobar áreas incluso inaptas para urbanizar nuevas gigantescas urbanizaciones privadas es decir quiero hacer este balance y ya termino porque digamos cuando se plantea un plan es bueno cada tanto revisarlo ver cuál ha sido sus concreciones cuál ha sido su deriva en qué momento estamos respecto a esto cómo hay que volver a analizarlo y plantear digamos los objetivos de una nueva etapa y para la gente que piensa bueno que el plan fue un libro yo creo que es interesante ver cómo en la nominación de los temas podemos identificar en la mayoría de ellos un conflicto en el cual el Estado ha sido un protagonista en defensa de los más humildes y en defensa de la construcción de una ciudad donde se viva mejor muchas gracias la verdad que interrumpir o pedirle tiempo a un maestro siempre es una tarea más que ingrata agradecemos la presencia del intendente de Azul Jorge Inza que está por allí y está también el intendente de Pehuajó Pablo Zurro si están por allí los saludamos especialmente y los aplaudimos ¿los ves? Pablo ¿dónde están? También agradecemos la presencia del doctor Eduardo Barcesat un asesor de esta casa al que queremos especialmente y ahora también vamos a agradecer y vamos a darle la palabra al doctor al ingeniero Jorge Calzoni vamos a agradecer especialmente a Marita Córdoba nuestra directora de enlace universitario que siempre nos acerca la palabra de los rectores y un aplauso para Marita porque Marita siempre se queda con un perfil bajo y es la que nos trae toda la academia en nuestra casa así que gracias a ella contamos hoy con la palabra del ingeniero Jorge Calzoni rector de la Universidad Nacional de Avellaneda y presidente del Consejo Interuniversitario Argentino quien va a dar cierre a este panel antes de las palabras institucionales de cierre que estarán a cargo de los diputados nacionales o el diputado nacional que tome la palabra por la presidencia de la cámara gracias Jorge por tu palabra buenas tardes a todos me dan ganas de continuar con lo que planteaba Freddy pero voy a hablar de universidades a ver de manera sintética las universidades tienen en términos redondos mil años de historia y en esos mil años siempre se trabajó para una lit la educación fue realizada para una lit y empieza a cambiar esto en estos últimos años el primer punto se da con la declaración de Cartagena de Indias en el 2008 donde la Argentina con una posición muy firme plantea la universidad o la educación superior como un derecho humano y universal y esto es un cambio sustancial con respecto a lo que históricamente era la educación todavía tenemos algunos amigos como Humberto Eco que piensan que la universidad debería ser para una lit y está convencido de eso y hay un debate en este sentido y en este marco me parece que la Argentina está a la vanguardia primero por lo que es el sistema de educación argentino que con la reforma del 18 tuvo un involucramiento de los distintos claustros con el gobierno de Perón logró la gratuidad que se mantuvo con el tiempo salvo en algunas épocas militares y a partir del 2003 se generó una nueva oleada de no solo de universidades sino también de cómo concebir el sistema universitario argentino en este marco bueno Carlos Kunkel es uno de las personalidades más trascendentes en este tiempo con la creación de 14 nuevas universidades nosotros tenemos una de ellas somos parte de esa oleada y estas universidades vinieron a generar un debate y una discusión que al territorio lo vincula tácitamente no nos hace falta ya no pensamos la extensión universitaria como que la universidad salía a la calle sino salía y el pueblo entra a la universidad y este es un concepto que no es un eslogan es muy profundo que tiene que ver con las oportunidades para todos los habitantes para toda la población y para los distintos lugares de la Argentina para poder acceder a la educación superior hoy no hay una sola provincia que no tenga una universidad la inversión se ha multiplicado desde 3.400 millones a 41.000 millones el último año pónganle la inflación que quieran es imposible alcanzarla y aparte de esto por primera vez en la historia vamos a tener un convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios lo cual no es menor con lo cual la vara realmente queda muy alta para lo que viene y en ese marco también rescato algo que decía Freddy muchas veces la academia estuvo encerrada en sí misma y sin posibilidad de interactuar la política la veía con desconfianza y la academia veía con desconfianza la política y hoy esto está cambiando se está revirtiendo fuertemente trabajamos en conjunto a partir del 2003 somos consultores privilegiados del Estado y hay un concepto que está en revisión que me parece también importante señalarlo ustedes habrán escuchado y tiene que ver con la reforma del 18 que es el concepto de autonomía la autonomía universitaria esa autonomía que los liberales pensaron durante muchos años que era la autonomía del Estado y nosotros hoy estamos discutiendo que no es la autonomía del Estado al contrario el Estado es nuestro socio nosotros somos parte del Estado lo que tenemos que tener es autonomía del mercado porque en definitiva son aquellas empresas que tienen intereses en juego las que utilizan muchas veces a la academia con fines propios esto es muy claro en otros países es muy claro en Estados Unidos con la industria farmacéutica es muy claro en muchos aspectos parte de esa ley que hoy se señalaba acá con respecto al hábitat social tuvo una amplia participación de varias universidades y hemos participado activamente entre otras cosas la ley de medios y muchas leyes que podemos podríamos enumerar y esto tiene que ver con esta lógica nueva de cómo nos posicionamos con ese concepto de autonomía es decir no estamos discutiendo que no lo queremos más lo que queremos es rediscutirlo con un esquema distinto hace muy poquito el 22 de abril pasado elaboramos un documento todos los rectores del SIN hoy el sistema tiene 63 universidades y las privadas son 63 más una internacional ese es el sistema hoy de universidades que hay en la Argentina y nos reunimos en un plenario para discutir un documento ¿qué pensamos en ese documento? una política a 10 años como ahora se habla y es común hablar de política de Estado porque queda bien entonces nos planteamos cómo sostener no sólo en inversión sino también en políticas públicas esto a 10 años y ya los rectores no nos juntamos sólo para discutir presupuesto nos sentamos también para discutir políticas públicas y el territorio está fuertemente ligado a esa política pública y en ese documento establecemos una cantidad de parámetros una cantidad de indicadores de lo que aspiramos y una de las cuestiones que nos planteamos seriamente ahí es por ejemplo el tema de los consejos sociales todas las nuevas universidades tienen consejo social con algunos casos con voz y voto y con la participación activa de la comunidad sobre todo con lo que es investigación porque ¿quién hace la pregunta de la investigación? antes la hacía el propio investigador investiga lo que se le canta pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que investigar lo que nos demanda la propia comunidad? ¿qué pasa si la pregunta la hace el pueblo que sostiene a esas universidades? entonces empieza a cambiar la lógica y ya no es un discurso la vinculación universidad-territorio sino pasa a ser una realidad pasa a ser un vínculo muy fuerte y creo que en ese marco empieza a cambiar también la lógica así que de alguna manera nosotros nos sumamos hace muy poquito tuvimos un encuentro en la Universidad Nacional de Quilmes anteriormente en Tigre donde discutimos las cuestiones universitarias y las cuestiones de la educación y por otro lado porque estas universidades que iniciamos este proceso no le echamos la culpa al secundario de las cosas que están mal nos hacemos cargo nos tenemos que hacer cargo de estas cuestiones y creo que nos tenemos que ver como sistema y en ese marco me parece que se empieza a vislumbrar un futuro distinto ¿qué es lo que aspiramos? ¿qué es lo que tenemos como desafío? que se puedan sostener estas políticas en el tiempo aspiramos a que no se cambie todo y se empiece de vuelta y no se asusta y parte del documento lo refleja porque lo que ha sucedido históricamente que cuando la macroeconomía tiene que ajustar lo primero que ajusta es por la educación ustedes recordarán a López Murphy lo primero que dijo para resolver el problema de la Argentina era bajarle el 13% a los salarios a los docentes y bajarle el presupuesto universitario por supuesto duró una semana imposible viabilizar eso pero si tenemos claro que en dos modelos un modelo liberal prevalece el mercado y en un modelo como el que nosotros impulsamos me parece que es fundamental que acordemos qué políticas llevamos adelante qué financiamiento cómo se financia y para qué se financia y esas son las preguntas que nos hacemos en estos encuentros así que seguramente está bueno ver cómo nos vinculamos por ahí está un poco desclasado de lo que venían charlando pero es importante también que las universidades porque todos formamos parte de alguna manera en eso y bueno el maestro Freddy Garay mayormente nos formamos para no solamente desarrollar una profesión nos formamos también para ser ciudadanos sino formamos también para transformar la realidad y transformarla para el lugar donde queremos ir todos creo que para eso hace falta un proyecto político no es neutral la academia no es neutral la investigación tiene que ver con un proyecto político y yo la verdad que siempre digo doy gracias a Dios de poder vivir este tiempo de la Argentina y formar parte de este proyecto y de alguna manera ojalá Julián y los compañeros que nos representen en el Nación puedan continuar con este proyecto de 12 años que nos ha dado más de una alegría y nos va a dar muchas más seguramente muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Jorge Calzone muchísimas gracias a este panel por la rigurosidad del tiempo que nos va a permitir hacer el cierre en tiempo y forma agradecemos también la presencia del licenciado del doctor Norberto Lisky asesor del presidente de la casa que ahora nos acompaña gracias por estar Norberto vamos a pedirle entonces si les parece al decano de los diputados nacionales al doctor Carlos Kunkel a quien voy a dejarle este lugar que haga sí, sí desde ahí desde ahí bueno vamos a pedir a Carlos que haga el cierre formal de este encuentro después nos quedamos seguramente charlando entre nosotros encontrándonos con nuestros certificados y les vamos a pedir a los diputados nacionales presentes los veo por ahí a Juan Carlos Díaz Roy y al director de relaciones internacionales si nos acompañan aquí adelante para escuchar a Carlos gracias muchísimas gracias buenas tardes amigos y amigas compañeras compañeros bueno yo voy a parecer como un irreverente porque ustedes han tenido una larga jornada de trabajo yo me enteré hace una hora y media que finalmente Julián difícilmente pudiera llegar y me pidieron que venga aquí a transmitir su saludo y sus disculpas esta mañana estuvimos con Julián en Berazategui a las dos de la tarde acompañándolo a nuestro gobernador en unas inauguraciones a Venecioli y luego tuvieron que ir ambos acompañando a Cristina Fernández de Kirchner a La Pampa y ahora no sé a dónde otro lugar pero bueno lo que pueden ustedes es tener la tranquilidad que a jugar al golf difícilmente vayamos por lo menos en estos tiempos a mí me gustaba jugar a las bochas pero hay pocas canchas ahora bueno miren es un motivo de tremenda ocupación nosotros tratamos de acompañar en todo momento ver prever avizorar cuáles son los problemas centrales que hacen al conjunto de nuestra ciudadanía y de nuestra nación y evidentemente hay que ir resolviendo las cuestiones del día a día pero al mismo tiempo mirar las cuestiones con un poquito de visión más estratégica y eso es lo que tratamos de hacer eso fue lo que nos impulsó a la creación de las nuevas universidades en este momento las universidades del conurbano varela tienen más de 300 mil alumnos y no ha sido eso en desmedro del número de alumnos de la UBA ni de ninguna otra universidad nosotros en el caso concreto de Varela tenemos la universidad Arturo Jauretche que hace cuatro años y tres meses empezó a funcionar y tiene 22 mil alumnos asistentes o sea que van directamente a sus aulas y que el 90% son primera generación que terminó el secundario eso implica un cambio muy profundo de la estructura social cultural y las potencialidades productivas de la zona ustedes imagínense que de los 22 mil serán 12 o 13 mil de Varela un número muy importante de Berazategui de Quilmes Oeste y de Solano pero hasta ahí porque existía la universidad de Quilmes o sea que existe la universidad de Quilmes desde hace ya unos cuantos años así que imagínense lo que dice pongámosle que los 460 mil habitantes de Varela estén distribuidos en 100 barrios algunos muy chiquitos otros más grandes da un promedio de más de 100 alumnos estudiantes de la universidad y eso cambia toda la estructura y la visión y el aspecto cultural muchos dicen que a los pibes cuando no tienen por venir y están parados en las esquinas hay que meterlos presos o hay que mandar lincharlos como provocaron el año pasado ustedes recordarán algunas de esas actividades nosotros creemos que no que hay que generar lugares de recreación de cultura de práctica de deporte pero por sobre todas las cosas darle una perspectiva de una posibilidad de una integración plena a un sistema productivo y para ello es necesario hoy cada día más profundizar la tarea de formación y de instrucción yo no diré educación la educación es una cuestión que se recibe en la familia así que se recibe en los vecinos en el barrio y con los compañeros es la instrucción los elementos de formación suficiente para poder afrontar los desafíos de la vida con un poquito más de mejor resultado dar igualdad de oportunidades porque nosotros siempre hablamos bueno Toto fuimos de la misma escuela secundaria él es un año menor que yo pero fuimos a la misma escuelita secundaria de Bragado hace ya unos cuantos años y luego militamos juntos en la juventud peronista y en el frente universitario de la plata con Freddy no hace tanto hará unos 40 años nomás que nos tenemos visto y otros compañeros que son más jóvenes pero que nos llenan de orgullo porque ven que la semilla que en algún tiempo se sembró llena de flores los jardines y esos mil jardines y esas mil flores van a asegurar y muchos que no están aquí ahora por la temática de esto pero que significa el aporte de los jóvenes que van a ser la garantía de la transformación de la Argentina nosotros nos tocaron vivir tiempos muy asiagos en toda nuestra historia y tenemos que agradecer a Dios y a nuestro pueblo que hemos tenido nuevas oportunidades pero por sobre todo tenemos que agradecer que hay una nueva generación que se ha incorporado con todo el fervor con toda la convicción militante que supimos tener en otras épocas que estuvo tener otras generaciones y que los agentes de la oligarquía argentina pensaban que con la dictadura lo habían borrado definitivamente miren hay algunas cosas yo no voy a hablar de los temas específicos escuché al doctor Soria que evidentemente lo escuché un poquito lo escuché a Toto lo escuché a Luciano lo escuché a Freddy lo escuché a Jorge y me hubiera gustado estar más tiempo en realidad teníamos pensado estar más tiempo pero bueno tenemos 45 días que ocuparnos de algunas cositas un poco inmediatas para poder ocuparnos a partir del día de diciembre de acompañar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional entonces ustedes nos disculparán nosotros impulsamos hace dos años la formación del consejo consultivo del consejo del partido judicialista de la provincia de Buenos Aires se han hecho algunas reuniones con representantes de las universidades se nos vino el año electoral encima y no es lo mejor para poder profundizar este tipo de tareas pero seguramente lo vamos a hacer en cuanto pase el proceso electoral no es que no haya pero me refiero es más complicado cada movimiento que uno hace parece que puede tener una connotación inmediata pero desde ya queda aquí la renovación del compromiso para los que provienen de nuestras universidades bonaerenses que vamos a arrancar el año 2016 con el funcionamiento pleno de eso si es que eso implica una necesaria partidización apuntamos a eso apuntamos a crear canales de participación donde las inquietudes y las aspiraciones de nuestro pueblo a través de quienes tienen más vinculación con las problemáticas específicas puedan causarse y tomar los niveles que corresponden para poder desarrollarla nosotros tenemos desde el punto de vista urbanístico yo no voy a pretender hablar sobre eso sería una irreverencia frente a todos ustedes que son especialistas y que además de ser militantes estar preocupados por las cuestiones que afectan al conjunto de los argentinos y a los bonaerenses en muchos casos pero bueno nosotros todos sabemos que la realidad del conurbano bonaerense implica que en un porcentaje muy pequeño del territorio nacional se ubica ya ahora va como por si sumamos a la ciudad de Buenos Aires como una masa aunque sea contra la jurisdicción política debemos estar en los 15 millones más o menos y como Freddy dijo cada 10 años aumenta un millón y medio bueno hay que revertir esa situación y para eso es evidente ya es yo en esto estoy hablando de políticas de Estado pero no de política urbanística solamente tenemos que generar las condiciones para que los provincianos puedan tener condiciones de vida digna en sus respectivas provincias y para que incluso en la provincia de Buenos Aires se incorpore valor y se haga un proceso de industrialización en el territorio para que nuestros jóvenes no tengan que emigrar sistemáticamente como nos tocó hacer algunos a mi propia generación donde no había posibilidades de trabajo y de inserción para la cantidad de los que íbamos surgiendo de esto con respecto al proceso de formación y de las universidades alguien habló de las 14 universidades que hemos generado en estos tiempos algunas están en proceso de formación en estos 12 años pero bueno no es una cuestión nuestra es la continuación natural de lo que fue la política del peronismo porque si bien fue importante en el año 18 la reforma universitaria eran mejores condiciones de una democracia interna para los que podían pagar los aranceles e ingresar a las universidades que no es lo mismo y en algunos casos se traducían en líneas de investigación de trabajo y de estudio que eran independientes del interés nacional o sea podían ser para el bueno o para el otro pero la autonomía no implica necesariamente un compromiso con la realidad de nuestra sociedad de nuestro pueblo y hay un dato que a veces nosotros no mencionamos y me parece que es importante en el año 1945 en 1945 había 10.000 estudiantes universitarios en todo el país 10 años después había 140.000 teníamos la consigna de libros y alpargatas sin libros no pero era mentira era para que se la creyeran impulsamos una profunda transformación en los aspectos y además el elemento determinante de todo esto evidentemente fue la gratuidad universitaria cosa que no pudieron llevar echar para atrás por más esfuerzos que hicieron así que yo creo que en ese sentido y abierto a todas las corrientes de pensamiento que nadie que no comparta el ideario que yo aporto se siente incómodo ni nada por el estilo porque siempre tenemos el espíritu abierto el corazón la mente y los brazos para trabajar todos en los puntos específicos en los que coincidamos en el desarrollo y la integración de nuestra patria el desarrollo productivo que tenemos que afrontar nosotros yo creo que con respecto al es el ordenamiento urbano nosotros estamos absolutamente convencidos de la necesidad de trasladar el distrito como la capital federal o establecer la capital federal en el interior del país y seguramente lo vamos a hacer vamos a dar importantes avances en el próximo gobierno el que asuma el 10 de diciembre tenemos a nuestra corazón hasta las 30.000 hectáreas donde puedan radicarse pero no es eso lo imprescindible lo imprescindible es llevarlas al interior del país no hacia la Antártida o hacia Viedma sino hacia el interior hacia la América Latina profunda que es la que nos parece que nos tiene que garantizar una mayor integración con todos los hermanos de todos modos esta querida ciudad de Buenos Aires seguirá siendo la capital cultural y económica de la Argentina y del Canal Sur bastante por muchos años no se está discutiendo eso pero no olvidemos que Nueva York no es ni siquiera la capital del Estado de Nueva York y eso no le implica ni habla en desmedro de la trascendencia que tiene como ciudad y Buenos Aires seguramente la seguirá teniendo siempre pero nos parece que la descentralización desde el punto de vista político pasa por eso como elemento central desde otro punto de vista en cuanto al conurbano bonaerense tenemos que tratar de avanzar lo más posible en la urbanización en condiciones de darle vida digna a nuestro pueblo porque los loteos los parcelamientos la expansión hecha por el mercado no fue precisamente lo que nos dio las mejores condiciones de hábitat para nuestra población entonces eso es una tarea que evidentemente hay que afrontar un desafío mejorar los sistemas de transporte público pero al mismo tiempo con respecto al conjunto de la provincia de Buenos Aires nosotros somos conscientes que hay que llevar la industrialización de la ruralidad como habla siempre Julián Domínguez y eso se traduce en incorporar valor y transformación y el crecimiento de nuestras localizaciones del interior de la provincia para que tenga un desarrollo integrado y nos dé mejores condiciones de vida a todos alguien habló aquí de la agricultura periurbana yo creo que eso es una cosa muy importante porque al margen de las transformaciones del sistema productivo agropecuario que se han generado donde evidentemente la población rural se ve por los métodos de producción y la concentración en la producción de granos porque ustedes yo les voy a contar una cosa vieron que algunos representantes de la sociedad argentina de la sociedad rural niegan o dicen que el campo está arruinado por las políticas que me aplicamos estos 12 años pero les voy a contar una cosa hace 12 años se producían 60 millones de toneladas de granos por año y ahora se producen 121 millones de toneladas de granos por año quiere decir que algo mejoró el otro tema es que algún tipo de producciones que pueda haber han dejado de ser competitivas se habla mucho de que los tambos que se cierran o lugares que se dedicaban a la ganadería y ahora se dedican a la agricultura justamente por el avance por los aportes que ha hecho el INTA y por la investigación y por todo lo que se hace que tierras que no eran aptas para la agricultura antes ahora sí lo son claro es una agricultura con mucha utilización de tecnología y poca mano de obra bueno la economía periurbana con todas las producciones complementarias que pueden tener de mucho valor agregado y de mucho valor unitario en su producción seguramente puede paliar en parte eso porque es muy cierto yo soy oriundo de Bragado y es muy cierto que en todas las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires el campo está bastante despoblado la gente la población del campo busca vivir en las ciudades donde encuentran mejores servicios mejores condiciones de hábitat para sus hijos para sus estudios para su vida para su convivencia social pero bueno el área que el INTA está tratando de fomentar de la producción periurbana que seguramente paliará en parte eso y nos proporcionará buena producción de mayor valor agregado y ocupación y arraigo de la población yo creo que estas son las ideas que yo me permito comentar no estaba en mi intención hacer uso de la palabra hasta que no nos confirmaron que realmente Julián no llegaba y algo que rescato que cuando recién llegué se había mencionado aquí que era la necesidad de dar mayor participación a los municipios bueno aquí hay un grupo de mis compañeros intendentes de la provincia de Buenos Aires yo creo que nos comprometemos me parece nos podemos comprometer a trabajar para ver si en esta primavera para que no se hable muy largo de la cosa por lo menos puede haber una reunión o un seminario o algo que quienes saben hacerlo organizen para que se analice pero yo creo que son dos realidades muy claramente diferenciadas una es la del conurbano bonaerense y otra es la del interior y me parece que lo mejor que podemos hacer es tratar de poner cada uno de nuestros granitos para que se genere un ámbito de participación y donde además tengan participación plena nuestras universidades de la provincia de Buenos Aires que están creciendo a un ritmo realmente importantísimo miren la universidad de La Matanza que hacía años que estaba y tenía 10.600 alumnos en el año 2013 ahora ya pasó los 50.000 la del Arturo Jauretche de Varela comenzó a funcionar en marzo del año 2011 ya tiene más de 22.000 alumnos y eso es una potencialidad muy grande y estamos al lado y ahora por ley estamos creando ya creamos la universidad de Guillermo Brown el almirante Brown que está al lado no competimos no tratamos de quitarle al municipio lindero que tenga la posibilidad de crecimiento de expansión porque saben que de esos 22.000 alumnos que van a la Universidad de Arturo Jauretche no lo pongo porque sea eso sino porque cada cual lo tiene que ver desde su lugar ¿cuántos podrían haber ido a estudiar a otra universidad? 2.000 con suerte a lo sumo con suerte no creo que más del 10% de los que estudian hoy día en la universidad hubieran tenido acceso a la misma y ese es el desafío que tenemos pero al mismo tiempo una universidad que esté ligada y comprometida con las necesidades y las aspiraciones de su región dentro del marco del desarrollo integrado nacional y por ejemplo firmamos un convenio funciona en la universidad en donde eran los laboratorios YPF que estaban cerrados hacía 20 años y ahora han sido reciclados allá al edificio igual no nos alcanza el lugar para contener el cúmulo de estudiantes pero se firmó un convenio con YPF que financia y ayuda a desarrollar la carrera de ingeniería en petróleo era impensable que iban a estudiar ingeniería ¿cuántos estudiaban ingeniería en la Argentina neoliberal a la que quieren volver con este proceso electoral? Entonces ese va nuestro compromiso vamos a trabajar y no vamos a pretender nunca bajarle línea a ustedes que son los que saben de cada uno de los temas en que nos abocamos sino tratar de repetir algunas de las cosas que aprendemos y que amamos de ustedes y de la experiencia de nuestro contacto con nuestra gente en nuestro carácter de representantes políticos de la misma para saber que vamos a tener siempre los oídos el corazón y la mente abierta para recibir los aportes las inquietudes y los proyectos que pueden elaborarse y vamos a tratar de generar encuentros como este donde tengamos una planificada participación de los municipios para que no se nos venga la otra fecha electoral encima habría que pensarlo en la segunda quincena de agosto a lo sumo porque después tenemos el desafío del 25 de octubre muchísimas gracias a todos muchas gracias Carlos Kunkel y les pido a todos ustedes en este momento de despedida si le damos también un fuerte aplauso al gran organizador de esta jornada el licenciado Isidoro Fellman de esta manera llegamos al final del encuentro agradecemos a las autoridades que nos han acompañado a los panelistas y por supuesto a todas y a todos por su valiosa participación y su presencia muchas gracias por haberlo hecho posible y hasta un próximo encuentro que nos han acompañado